... Bienvenidos también a las decimoctavas jornadas de Historia y Análisis Cinematográfico de la Cátedra de Luis García Berlanga. Me acompaña en la mesa José Luis Moreno, director adjunto de Audiovisuales y Cinematografía del Instituto de la Universidad de Cultura. Me debería acompañar también doña Regina Enguídanos, coordinadora técnica de AISG, Artistas, Intérpretes, Sociedad de Gestión, pero no ha podido venir por cuestiones de salud y yo especialmente sé que la tenemos que disculpar porque yo soy padre de gemelas también, entonces sé lo que le espera a la pobre, así que cualquier cosa que necesite desde luego hay que disculparla. En cualquier caso le quiero agradecer, después cuando intervenga le agradeceré especialmente el que hayamos podido firmar un convenio de colaboración con ellos que nos va a permitir seguir haciendo actividades en la cátedra. De momento le cedo la palabra a José Luis Moreno, el director adjunto de Audiovisuales y Cinematografía del Instituto de la Universidad de Cultura. Muchas gracias Ignacio. En primer lugar agradecer al CEU, a la Universidad Cardenal Herrera, todo el esfuerzo que hace año tras año por organizar estas jornadas, unas jornadas de historia y análisis cinematográfico, que se hace en colaboración con la Asociación Traba y Fondo, y que pretende profundizar en la figura del director más emblemático que tenemos en la Cone Valenciana, que fue Luis García Berlanga. Es que nosotros como Instituto Valenciana de Cultura, como Filmoteca, es uno de los referentes en los que pretendemos ahondar año tras año también, y en el que creemos que tiene muchas historias todavía por contar. En la fórmula de estas jornadas, que al final lo que hacen es confrontar el cine de Berlanga con la filmografía de otros cineastas, lo que está consiguiendo al final es que además de contenido, de historia, no solo de historia cinematográfica, sino que además nos está contando la historia del siglo XX en España. El cine de Berlanga dicen que es un reflejo de lo que ha sido la transformación de la sociedad española durante todo ese siglo. Así que creo que es interesante seguir manteniendo esta línea, esta línea de colaboración, esta línea de estudio de la figura de Berlanga, que además dentro de un par de años se celebrará en el 2021 el centenario de su fallecimiento, y en el que esperamos ya poder tener unas cuantas jornadas sobre su figura, seguir alimentando toda la documentación que existe alrededor de él, y seguir estudiando y profundizando en todas sus películas, porque creo que todavía nos tienen muchas cosas que contar, no solo de la historia del siglo XX, sino que nos pueden ayudar a entender quizás la historia del futuro, incluso a evolucionar mejor en cierto sentido. Se ha dicho que no debemos olvidar nuestra historia para no volver a repetir o caer en los errores que hemos tenido, porque me parece que el cine de Berlanga nos puede ayudar mucho en ese sentido. Nosotros como Filmoteca seguiremos apoyando todos esos estudios, todas esas jornadas a través del CEO Cardenal Herrera, que giren en torno a la figura del cineasta más universal que tenemos, que es Berlanga. Sobre todo, reitero mi agradecimiento al PREU precisamente por la organización de estas jornadas y que todos los años llegamos viendo aquí gente que sigue interesada en su figura. Creo que es importante, sobre todo para vosotros, para los estudiantes, porque os ayudará a desarrollar mejor también lo que es vuestra carrera cinematográfica y a conocer quizás uno de los referentes, ya diría nacionales, pero es un referente mundial en el mundo del cine, y en nuestro caso es la referencia del cine valenciano. Muchas gracias José Luis por estar aquí y por colaborar con nosotros desde hace 18 años con la Asociación Cultural Trama y Fondo, también desde que hace cinco años comenzamos con lo que es la andadura de la cátedra Luis García Berlanga. Quiero agradecer también a Regina, aunque no esté con nosotros, porque hemos firmado con ellos, como os decía antes, un convenio de colaboración que nos va a permitir seguir haciendo actividades desde la cátedra y me gustaría agradecer también a dos personas en particular, a Jesús González Requena, catedrático y presidente de la Asociación Trama y Fondo, con la que también hemos firmado un convenio para continuar trabajando con la cátedra y por supuesto a nuestra profesora Begoña, Begoña Siles, que es la impulsora de todo este trabajo, la que se encuentra detrás de todo lo que vamos a ver aquí, y que incansablemente insiste en que estas cosas sigan funcionando correctamente. Bien, la cátedra fue creada en enero de 2014 por la Universidad CEU Cardenal Herrera en colaboración con un cultural CIVAC, el Instituto Valenciano de Audiovisual y Acción de Hematografía, que actualmente es el Instituto Valenciano de Cultura y que pertenece a la Consejería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte de la Sanidad Valenciana. La cátedra se creó con unos objetivos muy claros, promover la investigación de la obra de Luis García Berlanga, potenciar la investigación interdisciplinaria de su obra, potenciar la investigación y la docencia alrededor del cine español y potenciar la investigación de la cultura y de la cinematografía valenciana en particular y mediterránea en general. Para la consecución de dichos objetivos, la cátedra desarrolla sus actividades a través de tres líneas de actuación básica, que son la docencia, la investigación y la producción audiovisual. En la parte de docencia, lo hace mediante la organización de ciclos de conferencias, talleres y seminarios, tanto para alumnos de grado como de posgrado de la Universidad CEU Cardenal Herrera y de otras universidades. Estos talleres, seminarios y conferencias son impartidos por los profesores, y por los estudiantes de posgrado que forman parte de la cátedra o que son invitados por la cátedra para ello. La investigación científica sobre la vida y la obra de Luis García Berlanga constituye la segunda área de trabajo de la cátedra, que se concreta en proyectos de investigación vinculadas a las jornadas y ciclos de conferencias, así como a cursos de posgrado y para especialistas. Finalmente, desde la cátedra se fomenta la producción audiovisual, multimedia, documentales sobre la vida y la obra de Berlanga, así como material audiovisual didáctico de análisis sobre las películas de Berlanga o las películas de Berlanga como base para explicar el lenguaje audiovisual. Durante los cinco años de vida de la cátedra se han puesto en marcha diferentes actividades, por ejemplo, la inclusión de la categoría Luis García Berlanga en el Certamen Proyecta, el Certamen Universitario Internacional de Creación Audiovisual, donde se presentan cortometrajes preparados por los alumnos de comunicación audiovisual. Se ha creado, además, una línea de investigación dentro de la asignatura de trabajo de fin de grado en la titulación de comunicación, en la cual se han presentado ya varios trabajos en torno a la figura y a la obra del director valenciano. También se han organizado y celebrado cinco ediciones de las Jornadas de Historia y Análisis Cinematográfico, celebradas todas ellas en diciembre y cuyos objetivos han sido relacionar la obra de Berlanga con otros cineastas de renombre internacional. En definitiva, la cátedra yo creo que proporciona el entorno adecuado, el entorno más adecuado para estudiar la obra del director, para estudiar la influencia que ha tenido sobre el cine español, y coincido con José Luis, es una forma de leer la historia de España en el siglo XX, que ha reflejado cómo evolucionaba la historia en cada época, un reflejo de la sociedad, un reflejo de las personas, un reflejo de las miserias, desde un punto de vista y desde un enfoque, siempre haciendo hincapié o haciendo resaltar la parte jocosa para intentar entender mejor cómo era la sociedad española. Y desde luego entiendo perfectamente que si conseguimos a través de la obra de Berlanga no olvidar lo que ha sido nuestro pasado, quizás consigamos un futuro mejor y una sociedad para todos nosotros. Así que nada más, muchas gracias a todos por venir, gracias por vuestra atención y con esto declaro inauguradas las decimoctavas jornadas de Historia y Análisis Cinematográfico. Muchas gracias a todos. Gracias.